¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo otro vídeo de Overwatch 2. Y hoy me marco la partida de mi vida. ¿Sabéis esas típicas partidas largas que está todo bastante igualado? Bueno, pues hemos conseguido llegar a ese punto pese a tener a un Bastion Liber en un momento y al azar y al final en el último punto decisivo. Y sí, básicamente me hice un Kiriko vs. Equipo Enemigo y los gané a todos. Menos a uno que se llevó el soldado, pero bueno, básicamente salvé la partida, ¿no? Ya, es impresionante, vamos allá. ¡Me cago en Dios! ¡Otra vez entramos en porcidas! ¡Es que no puedo verlos con mi puta jefe! No, se puede, prohibido. ¡Pues te robo, Moire! ¡Mira cómo te lo robo, rubad! A ver. Ródamela, ródamela. ¡Uh! El otro tonto se ha puesto a imitarme. Venga, va. Dejemos de hacer canelo, coño. Venga, siga jodiendo. Mira, ¿eh? Hasta luego. Ahora sí. Ahí estás. Vale. Hasta luego. ¿Cuántas POTGs he hecho? Mira cuántas he hecho, coño. ¡Guau! ¡Dejad de robarme las POTGs! ¿Quién será el próximo que te la roba? ¡Me cago en Dios! ¡Quiero un POTG! ¡Guau! Nah, ya está. Nos igualan. No se lo merecen. Pero para nada, ¿eh? Estos son malísimos. Lo cual dice bastante de nosotros, que somos más malos aún. ¡Madre mía! Otra partida que se alarga, tú. Solo queda la Zarya. Venga, buena. Venga, 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 venga. No, ya está. Ya no llega nadie. Se han muerto. Solo queda la Widow. ¿Qué va a hacer? Ay, menos mal. Nah, lo he hecho bien ahí, ¿eh? Tres a tres. Cambiando, obje, marcha. Queda de 10 segundos. Veinte veces ha muerto la Astrodio. Su puta madre. ¡Venga, los estoy distrayendo! Te has matado al Bastion, tío. O sea, tenía cuatro encima. ¿Qué, qué, qué? ¡Uh! ¡Me cago en Dios! Bueno, yo más no podía hacer. Tenemos un Reaper que nos estaba flanqueando. Bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Coraje. Zarya sigue estando estúpidamente rota, ¿eh? ¡Hala! Y me roba la P.D. No, no. Hoy no es mi día, ¿eh? No. Me roban la P.D. Las partidas me las roban todo. Bienvenidos a Circuit Royale. ¿Sabes lo que está tocando? ¡Coño! Tengo que cargar. Eso también. Mira así, ¿eh? Mira el Zelda. A ver si te suena. ¡Es que ya, coño! Ya me he desposicionado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No vamos a hacer pena. Hay un Tor-Jona ahí arriba. Pues me voy a encargar la torreta, ¿vale? No puedo, no puedo. Se me va la oriza. Tor-Jona un toque. Tor-Jona muerto. HED SHOTALA. HED SHOTALA. o, me he quedado sin CHORRO, ose que... No pasa nada, no pasa nada. Let's go south lit, todo es HED SHOT. Voy a subir, a molestar. Estoy contigo Pero la carga, por Dios Madre mía Bastión, tú deberías ir encima de la carga, tío Sí, claro, como está en modo torreta aún Coño, pero cuando se vaya a poner modo torreta para pegarse Ya me curré, ya me curré yo, no te preocupes Cuidado Ya nos saque ¿Qué ha hecho toda la Ana? Vale, salvada, bien Estamos muertos Obvio Vaya combo que han hecho, que hijos de puta, que buenísima El Bastión se ha marcado un poco de lore ahí, eh Muerto, soldiérs Muerto, soldiérs Está en el universo infinito Me quedo con ella, eh Sí, porque yo no, si no me pongo yo aquí, no he de la anza O sea que encárgate tú Venga, voy para arriba ¿Qué ha hecho tal, soldiérs Amigo Puta Mercy Se ha quedado un golpe Voy a punto de tener el Kitsune, eh A ver si llego para curaros Nah, 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 nah Esto es reset, eh Se ha muerto el tanque Salid, salid de ahí, salid de ahí, hay un Bob Ya te veo, Bastión, ya te veo Perdón, amigo ¿Cómo vas? ¿Aún tienes quemadura? No, ya no Ah, joder No haber puesto la cabeza, eh Ya está, ya Se que me ha pringado Eres malísimo Cago en la madre que me parió ¿Por qué no se mueve esta carga? De adelante ¡Oriza! Está loca Estoy anti-kill No tengo, no tengo campanita Y no tengo chorro No tengo nada de chorro, necesito pegar Voy por detrás No, pero tú no, Oriza, coño Nada, tenemos que irnos Hola He superado el chorro Hostia No estoy yo aquí, eh No Me reventaron Estábamos parados por el Bob Ya, pero tú si tenías escapatorio ¿Ahorís ahí o no? No, que estaba parado por el Bob Tengo que ir chuling otra vez Pero soldado, hijo de puta, tío Es que no puedo ni ir a por el Bastión un momento Para ayudarle a salir de ahí, eh Mi definitiva está lista ¡Venid! ¡Que Kitsune os guíe! ¡Que no se lo estiven para siempre! Bastión, tío, hijo de puta Métete en mi Kitsune Todo el culo Hostia, tiro el Kitsune y se va a tirar El modo torreta por el lado Es tontísimo Mierda Te tengo, te tengo, te tengo Ya está, ya está No ha pasado nada ahí Aunque no tengo salvación Es un normal el Bastión Sí, sí, sí Hostia, pero ¿por qué no podemos avanzar esto Con la vacilada que hemos dicho hasta ahora? Bueno, ya lo sé Ya lo sé por qué Porque no hay... No, no, no Porque no puedo entrar por detrás Aquí no hay sitio por detrás Tienes, es pared y ya está Vale, necesito que te encargues un momento ¿Qué hemos aprendido? Me carga la zorra de los cojones Ok, gracias Venga, me carga dos Me la he quitado yo, sí Venga, avanzad Soldier en el punto Muerto Venga, avanzadlo Nice, coño He tenido que ir yo por detrás Para que se avanzara Santo Dios Que los parió ¿Qué ha pasado? Dios, ya veo qué está pasando Desde luego tienes toda la razón DPS, Diff Pero muy duro, eh Por nuestro equipo Te lo estoy diciendo Holy shit Se lo estaba diciendo por algo Tienes más daño que ellos dos No te estaba diciendo Falta daño Es que no entramos Porque falta daño No porque no podamos Santo Dios No, y en defensa No puedo hacer flanqueos Porque no vale eso Es imposible entre tres sacar la partida Si los otros dos no colaboran Es que es muy difícil A ver, más daño que yo han hecho Genial Pero claro O sea, yo compenso el daño Que ellos no hagan con heal Claro Yo no puedo tener las dos cosas Imagínate Si tuviera heal Ahí daño también Sería la hostia Todo el daño que he hecho Ha sido de robar vida Para recuperar chorro de vida A ver, algún orbe negro Seguro que ha habido El típico en plano Y la mercy está uno Para rematar A ver si le doy Exacto Exacto, exacto El kill se cure Para avanzar la carga Pero es en plan de Lo que dices de Vamos a hacer daño Vamos a complementar Ninguno Pero tienes buen dañito Sí No, así me he muerto cuatro veces Hay un reaper Sí Vale, cuidado Vale, el reaper por ahí Me he gastado la campanita No tengo Dios, que me revientan La puta vida Vale, a ver Ya me he curado No te me caiga Sigma No, pero ¿dónde me estás ahí? Ahí tú me vas a morir Claro Es que... Venga, niña Me van a coger Está violando Gracias De nada A ver, a mí me da igual Lo mucho que lo avancen Lo que no quiero Es que ganen Exacto Porque esto no puede ser, tío O sea... Es que no es manera De ganar ranked Reaper por el lado ¿Ha entrado el ringhard? No, y sí Está medio camino Venga, le he forzado La granadita A la tonta esta Hola, me he comido yo La piedra del ringhard ¿Ditrás de solo? No sé Pero tampoco ha ido tan mal ¿Qué hace nuestro bastión? ¿Qué está haciendo? No, no sé Ya veo qué está haciendo No, no se ha ido No se ha ido No se ha ido Era una desconexión 100% Lo he visto como estaba Atrapado en una pared Oh, vale Salvada Gracias Pues espero que vuelva Porque yo estoy Harta la puta polla De los AFK ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pero esto no es una AFK Hola, Reaper Reaper por detrás Ya, ya Ahí, ahí, ahí Venga A ver si vuelve Porque... Jódete Cuando lo haga rápido No le van a dejar entrar Hemos hecho muerte en el equipo Entre cuatro, ¿eh? Mira, yo te estudiaría Pero ya las tenía completadas Ya, bueno Vuelvo Gracias Reaper No, no, para atrás Soldado, amigo Por ahí, ¿no? Déjalo Déjalo que se muera Déjalo que se muera Sí, yo estaba Jodiendo a la Mercy Básicamente El soldado Que le den por culo Lo hace el loco Que lo haga el solo No, tío La puta Mercy De los... Te tengo, te tengo Vale Vale No Me morí Qué bochorno Está él solo, ¿eh? Mercy aquí al lado Ah, coño Que este es el respawn Suyo Mierda Acabo de hacer un headshot Pero... No, no Tenemos que irnos de aquí El viento me lleva Voy de camino Escudo activado Reign ¡No! ¡Hijo de puta! ¿No le ha entrado la granadita? No podemos defender ahí Dejadnos que avancen Se ha unido Se ha unido Venga va Merecemos ganarlo Por favor Venga Me he hecho una doble Me cago en la puta ¿Cómo hemos aguantado esto, eh? Eh... Voy a evitar... Me parece muy bien que haya vuelto Entiendo que es una desconexión Pero voy a evitarlo de compañero No quiero encontrarlo No, ya Obvio O sea, sinceramente, ¿eh? ¿Ganamos o perdemos? No, es que quién va Quiere encontrarse con una persona Que se le cae a dos por tres Nadie A mí no me coges A ver si está ahí Me he caído encima del... El Bob, tío Me libro de uno Y me da otro Vale Reacción aprendida Nada, vamos a perder, eh Tiene pinta, pero vaya Ay, que hasta la polla Debemos estar orgullosos, eh Por eso, por lo que hemos hecho Pero no sirve de nada Si no ganamos Ya, claro Bueno, pero... Voy por detrás, ¿vale? Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay que ponerlo cuando haga falta No, ahora Se le puñe a que no focus a la Mercy Dios mío DPS Dripper a uno Me guardo el Gitsune para defender, eh Nada ¿Cuánto rato tenemos? Un minuto ¡No, Mei! ¡No! Pero no os metáis en la casita Lo tiro, lo tiro No, pero es mal, cojones Tenemos que defender aquí, eh Donde no pase nadie Te acercan enemigos La barrera no resistirá mucho más Tío ¡No! No le han entrado ¡Qué mal! Puto Reaper de mierda potrero, tío Perdón Me Podemos hacerlo ¡Pero tú que te has caído, Ana! Puta Ana, que se cree LPS o algo ¡No, tío! ¡Nah, ya está! Está la polla ya ¿Qué te están pingueando? Perdón Es que estoy cansada de encontrarme en todos los juegos Que juego Ranked 2 subnormales Es que no lo entiendo O sea, la gente que... ¿Pero qué te han pingueado? Es que he visto tu frase y no la he entendido ¿Están pingueando sanación? No, le dije que para de pinguear como un cerdo ¡Ah, ping! Un imbécil Vale, vale, había entendido Vale, vale, había entendido ping ¡Ping like a pig! Vale, vale, vale No, pero estaba pingueando bien No, esa última era innecesaria Murió por eso Y si se hubiera quedado Hubiéramos aguantado más Porque luego se quedó Cuando renació Renació el solo Ya estábamos muertos todos Por lo tanto volvió a morir No nos dio tiempo a ayudarlo Pero estaba bien igualmente No debió meterse ahí Ya, ya Pero tenía una pared cerca Y muy poco espacio Para... O sea, tenía mucho espacio para volver No, pero... Había muchísimo espacio Bueno, sí Pero si se carga alguien Es arriesgado Es arriesgado Pero bueno Una kill por 5 del equipo No, no, no O sea, en el caso al revés No van a matarnos a todos Bueno, da igual No pasa nada Vamos a... Venga, actitud positiva Por favor Pero me lo ponen difícil, eh Pues no, hostia Hay que ser feliz y alegres En esta vida Porque si venimos a llorar Pues nos vamos Cagunde, we No, a llorar no Pero, Dios mío Que iría a su casa Le daría como una sartén En los dientes Me da poco Seguro Ponme una peluca Y ya está En el icono ¿Eh? Cuidado, cuidado Salid de eso Sí, sí Ahí está ¿Se han puesto un bastión? ¿En serio? Bueno, pues ahora me lo cargo Dios Qué de gente A ver, que yo también lo haría Pero... Ahí, distraíte conmigo Tontao Muy bien Casi lo mato Buena No, la versión La versión Ahí Ay, lo ha revivido Siento de puta Vas a morir Cabrón No se muere Dios mío Pero la carga Por Dios Estoy aquí Vamos a ver Pero que yo tengo que avanzar Yo soy agresivo Yo hago esto así Me sale bien Pero es que lo digo Por en general Por todo el mundo No, de nada No sirve Este tiempo extra Como quien dice Vale, me cargó la gana No, reyjala y no Se nos mueren ¿Ves? Pini innecesario Que no, que no, que no Que ha estado bien Los tenemos No tengo campana No tengo cañido Vamos a perder De... Ya está Nada, ahora sí la palmo Ya está Bueno Coraje, de verdad Había poco tiempo Ellos tienen el mismo Más siete segundos solamente Tenemos que ser Un muro En Franque habla Pues si se sigue tirando Como retrasado No vamos a tener muro Es que ese es el problema Que no tiene que tirarse Que levante muro Y que deje a los DPS Hacer mientras protege Me gusta Me gusta como está ahora Bien, Zarya Vamos a ver Yo de verdad Intento tener fe En el ser humano Pero no me lo ponen fácil Seguro que ellos Nos están viendo a nosotros Como los culpables Por llevar solo Diecisiete mil De esa nación 17 y 15 Sí señor Y porque he muerto Tres veces más que tú Por eso llevo Quince Nada más Que no llevaríamos lo mismo Qué coraje Ah no Los enemigos Tienen la misma sanación O sea es Sí, diecisiete Pero por eso te digo Que yo tendría que tener Un poquito más Poder cerrar la puerta Claro Estoy moviendo la puerta Con los pergaminos ¿Quién? ¿Quién? No La Zarya de nuestro equipo ahora Tío Porque se está troleada De partida Propósito No puede ser a propósito Hombre A punto de empezar la ronda Que no Te lo diré Vale Me pongo en plan agresivo Sí Es que no nos queda de otra Hasta luego el Reinhard Hasta luego El Bastion El Bastion detrás Me he cargado a tres Buena Creo que me acabo de llevar Una pelota de heavy en Moacva Entre tres Entre cuatro Que diga Ahora deberíamos ganar Y que el otro No, no, no Vamos delante Vamos delante Tenemos que hacer presión ahora Vale, muerto uno Muerto otro Me muero Van a pasarlo Me lo has cargado todos ¿Sí? Soy caso crezco Madre mía Vaya partida Me acabo de marcar No way Dicen I'm God Joderos Esto tiene que ser protege mía No me jodas tío Anda a tomar por culo Tiros a la mierda Perdón ¿Quién ha dicho que no tienen tanque? Nosotros, vale El soldado lo ha dicho Hemos ganado con dos líderes De lujísimo Yo voy a reportar al cojarro este Sí, sí, sí Lo siento Pues ala, lo dejamos por aquí La capacidad de Kiriko de hacer daño realmente O sea, si necesitas en algún momento Y te atinas bien los headshots Te puedes girar la partida Esto ha sido una de esas cosas increíbles Que suceden una vez en la vida La verdad Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Paz y uve